Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.641 del 16 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Regresó la Gran Riva Antioqueña a carga de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cóprala por 10.000 en nuestros puntos gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el... 2... 3... 0... 5... Repito, el número ganador es el 23-05. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!